Hoy iba a grabaros un vídeo muy importante sobre la nueva censura en China de Genshin. Una noticia muy popular que ha estado ocurriendo en los últimos días. Quería traeros un vídeo súper completo, pero acabo de descubrir una cosa muy tocha y quiero comprobarla. Y para ello he iniciado sesión en una cuenta de un amigo que tiene a Kazuha, Alcazuelas. Es uno de mis objetivos para el equipo de Genshin, está muy chiquito. Y sí, tiene que ver sobre Sumeru y sobre el nuevo evento, por eso estoy aquí. En teoría vamos a entrar a Sumeru ahora mismo, en teoría. Tenemos que entrar al nuevo evento y mi amigo lo ha hecho todo. Y tengo que ser un hijo de puta y reiniciárselo para poder entrar. Lo siento, amigo, si estás viendo este vídeo, ¿vale? Antes de entrar al evento lo que tenemos que hacer es ir con el viajero a una estatua de los siete. En concreto a la de Liyue y cambiar de elemento al Gero. Ahí está, Rex Lapis. Puto crack, muchas gracias. Entramos al evento y nos ponemos a Kazuha y al Traveler Geo. No hace falta nada más. Nada más entrar con el viajero, nos ponemos justo en esta esquina, en teoría, y hacemos así. Y ahora con Kazuha, hacemos a la E. No me lo creo, no me lo creo que sí funciona. No me lo creo, no me lo creo que es esto. Sí lo hemos pasado. No me lo podría creer, ¿eh, Kazuha? Bien. Bien, os comento. Hemos pasado la zona donde se hace el desafío del evento. Y estamos en un lugar que parece ser Sumeru. Está todo lleno de plantas. Hay mucho mapa por el que puedes recorrer, literalmente. Ya sabéis que cuando en un juego te sales del mapa, pues los creadores, los desarrolladores, no hacen suelo. En cambio, aquí sí hay. Y como veis, hay como partículas verdes en el cielo, en todo el entorno. ¿Esto será del elemento de Endro? No me lo puedo creer, chaval. Además, estamos como en una especie de templo. No lo hemos visto nunca en Genshin. ¿Se podrá entrar por aquí? Oh my gosh. No me lo creo, bro. ¿Qué es esto? Esto es muy loco, ¿eh? Aquí hay como una zona que no sé bien qué es. Esta puede que sea la razón por la que ahora Genshin pese literalmente 32 gigas. Se ve demasiado real. ¿Vale? Bueno, bueno, bueno. Como salga esto bien. No me lo creo, no me lo creo. Que me salgo del mapa, tío. Es que tenemos un espacio muy limitado. Vamos a intentar poner la consonancia G aquí. Vale, 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 vale. Como pueda subirme ahí arriba, me corono. ¿No me lo creo? ¡No me lo creo! Vale, 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 vale. Llegamos ahí arriba. No me lo puedo creer. Mi joya, no me banees, porfa. No me lo creo. ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Que me caigo! ¡Ay, ay, ay! Vale, para llegar arriba del templo y después arriba del paisaje, lo que deberíamos hacer sería poner una consonancia GEO justo aquí. Y ahora, volar, libres. Ahí está. Hace así. ¿Vamos? ¡No, tío! Me caigo. ¡No, chicos! ¡Me voy a la mierda! ¡No! ¡No puede ser! Yo quería verlo desde arriba y me he caído, tío. Bueno, ahora no sé qué pasará. ¿Habrá suelo? Dime que hay suelo, eh. Dime que hay suelo. Ok, tío. Si escucháis el ambiente de los pájaros, de como que es un ambiente de jungla, parece otra región. En teoría, ahí al fondo es donde teníamos que hacer el evento. Chiquito. Llego, 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 llego. ¡He llegado! ¡He llegado! ¿Vale? ¿Qué es esto, tío? Es un templo, pero destruido, todo destrozado. ¿Y por qué para un evento han hecho un mapa tan extenso? Es que es todo tan extraño, tío. Viva Sumeru, coño. No llego aquí, ¿no? No me lo creo. Mirad, ya no hay mapa. He llegado al fondo del asunto. Hostia puta, me he cagado, eh. Ok, dude. Mirad, no hay nada. Ya no hay más mapa hecho, tío. Qué putísima locura. ¿Qué es esto? Uh, chaval. Casi me caigo aquí. No me lo creo. No, 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 no. No te caigas, perro. Me he bugueado. No puedo moverme. No puedo moverme. No puedo moverme. No puedo moverme. No puedo moverme, chicos. Ayuda. No. Por Dios santo, he salido ya, coño. Uf, casi me caigo, perro. Quizá hay un momento en el que hay una barrera invisible. No puedo pasar. Me teletransporta al inicio. No lo sé, amigos. Vamos a investigar. Que es para lo que estamos a fin de cuentas, ¿no? Pero tarde o temprano me voy a ir a la mierda. ¿O no? O sí. Vamos a intentar llegar a esa roca de ahí enfrente sin tocar el suelo. Porque si tocamos el suelo nos vamos a la mierda. Se viene. Chiquito, rezo por ti, ¿eh? No me decepciones, chaval. No, es que está muy lejos, tío. Me voy a pegar la hostia padre, tío. No, no, escúchame. Que no llego, que no llego. Vamos a esa de ahí, por favor. Por favor. Creo que esto nos confirma que cada vez estamos más cerca, ¿verdad? Mañana vídeo sobre la censura. No os olvidéis. Plus... Congru. Estoy flipando. Stop! 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 Stop!